¿Qué onda noters? Oigan, y por tiempo limitado pongo a la venta la nueva edición de San Valentín, de mi libro digital creativo en PDF, de mis letras y dibujos saboritos, que pueden consultar en su teléfono, tablet, computadora o que pueden imprimir para tenerlo más a la mano, con más de 80 páginas, con abecedarios completos de mis tipografías saboritas, y cada abecedario con hojas de guía para que practiquen cada letra, y justo para practicar incluye una sección llamada Remarcando Letras, con frases de amor y de amistad súper tenues para que ustedes las remarquen con sus marcadores y aprendan a mover y a soltar la mano. Esta edición de San Valentín viene con un abecedario temático extra súper lindo, contiene páginas con ideas para que aprendan a unir esas letras y formen palabras, ejemplificadas con materias para que hagan sus portadas bonitas, además de ideas de dibujos bonitos especiales para la fecha y otros temas para que aprendan a hacerlos paso a paso, con ideas de cómo colorearlos. Y hablando de colorear, también incluye 4 ilustraciones de San Valentín para que ustedes las coloren con su técnica favorita, y doodles con diferentes temáticas para que decoren sus apuntes. Tan solo estará en venta hasta el lunes 6 de febrero, para que se apresuren a comprarlo. Para saber el costo y métodos de pago, mándenme mensaje directo a mi Instagram, arroba creando punto notas, indicándome en qué país viven para que la respuesta sea más ágil.